A la Madrid, a la Madrid, campo de estrellas donde crecí. A la Madrid, juegas en verso, que sepa el universo, como juega el Madrid, sale el Madrid a luchar, sale el Madrid a ganar. A la Madrid, a la Madrid. A la Madrid, a la Madrid. A la Madrid, campo de estrellas donde crecí. A la Madrid, juegas en verso, que sepa el universo, como juega el Madrid. A la Madrid, sale el Madrid a luchar, sale el Madrid a ganar. A la Madrid, a la Madrid. A la Madrid, juegas en verso, que sepa el universo, como juega el Madrid. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, campo de estrellas donde crecí. A la Madrid, juegas en verso, que sepa el universo, como juega el Madrid. A la Madrid, sale el Madrid a luchar, sale el Madrid a ganar. A la Madrid, a la Madrid. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, campo de estrellas donde crecí. A la Madrid, a la Madrid. A la Madrid, juegas en verso, que sepa el universo, como juega el Madrid. A la Madrid, sale el Madrid a luchar, sale el Madrid a ganar. A la Madrid, sale el Madrid a ganar. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, campo de estrellas donde crecí. A la Madrid, a la Madrid, campo de estrellas donde crecí. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, campo de estrellas donde crecí. A la Madrid, a la Madrid, campo de estrellas donde crecí. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡A la Madrid! 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 Amén. 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 A la Madrid, a la Madrid, campo de estrellas donde crecí. A la Madrid, juegas en verso, que sepa el universo, como juega el Madrid, sale el Madrid a luchar, sale el Madrid a ganar. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid. A la Madrid, a la Madrid, campo de estrellas donde crecí. A la Madrid, juegas en verso, que sepa el universo, como juega el Madrid, sale el Madrid a luchar, sale el Madrid a ganar. A la Madrid, a la Madrid. 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 Buenas de un verso, que sepa el universo, como juega el Madrid, sale el Madrid a luchar, sale el Madrid a ganar. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Buenas de un verso, que sepa el universo, como juega el Madrid, sale el Madrid a luchar, sale el Madrid a ganar. Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.